Nuestro estado se caracteriza por tener un clima árido, semidesértico y la mayor cantidad de litorales en México. Se podría pensar que este destino es poco fértil, pero aún en estas condiciones climatológicas existen parajes sustentables. Nos encontramos en el rancho San Diego, ubicado a unos 29 kilómetros de la ciudad de La Paz, con rumbo a Todos Santos. Este es el primer criadero de ciervo rojo en Baja California Sur. Don Jesús Cota es un ganadero subcaliforniano que incursionó en la crianza del Cervus elapus, o ciervo rojos. El ciervo rojo es un mamífero originario de Nueva Zelanda. Por sus características de adaptabilidad a diferentes climas y su rápido crecimiento, es una de las especies para crianza por excelencia. Este proyecto ya tiene cuatro años. En un principio hubo muchas malpariciones, o sea, que parían antes de tiempo, parían algunos muertos, o X detalles que se presentan cuando los animales no están adaptados. Y lógicamente, pues una baja población. Y ahorita ya la anterior ya nos nació al 80%. Ya contamos con unos 75 animales, tal vez. El ciervo rojo o venado colorado es una especie que puede desarrollar alrededor de 60 kilos en aproximadamente 14 meses. Para iniciar el proyecto, obtuvieron un apoyo de 50 y 50 por parte del gobierno estatal y federal. Este consistía en tres parejas de animales para cría e infraestructura. Dice que en tiempo de sequías es difícil llevar a cabo la siembra de pastura. Están encerrados. El caso de que, por ejemplo, ahorita como no ha llovido, se nos están bajando las aguas y sí, pues el pozo está resintiendo la baja de agua. Don Jesús se levanta todos los días a alimentar a sus animales y trabajar el campo. Manejan un sistema de riego por medio de la extracción de agua con bombas de mantos acuíferos subterráneos. El objetivo en este sentido aquí es que tengas que producir la pastura para mantener tus animales. Claro, no la produces al 100%, ¿verdad? Porque es imposible. Pero sí en un 60, 80%. Rara vez echamos mano de otro rancho con alfalfa. En el caso de los concentrados, pues a esos tenemos que comprarlos, aunque nuestro deseo es fabricar al 90% lo que son los concentrados. La finalidad de esta empresa es obtener la carne del animal producido para su venta. Comenta que recibe visitas de niños que vienen de las escuelas del estado y turistas. Dice, es para él una gran satisfacción ser el único productor de ciervo rojo en Baja California Sur. Imágenes de Mahatmafón, Juega el Cosío, Meganoticias.